Bienvenidos, solo quería decirles si están listos porque ¿Quieren Manuela Gap? ¡Que si quieren Manuela Gap! Si, si quieren Hay que entregar ganas a equipar un vlog ¡Good luck! ¡Good luck! No hay que darte para un testán ¡No man! Chécate Si es pa' ponernos high there I can smell on the air Bitches, give me something A little bit of nothing Para andar bien en el toque I don't care if it's good Ya lo me lo puedo tú I just want something new Voy a ver bien las listas de bruda No se vayan de aquí Andamos al mundo escuchando al tris Se me mueve el piso esperando por ti Llorando por ti, tomando por ti Hey, 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 hey Tiempo, suma mi cabeza en el momento Hey, 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 hey Saca el humo, mueve lo más lento Lo que tengas por ahí no brinca para el sex Yo te pongo 10 dólares y me quedo racing peace Why is she selling with Oh, mira que tengo la idea Ya, ya no tienen las bordas shit, ya Son dos torres, make it quick Yo no quiero aterrizar Menos siendo bien relaja Salas con los pelos No la hagas de pedo Ponte pila pa' que Ma Mira que sonora Dos tipos de ahora Buscamos de siempre cuando bajan de la troca Es una amadora Menos les adorna Quita tus mugros de mano de la pinche manga Can't live without it Give me something real to fill my body Yeah, yeah, yeah And I can't live without it When I'm on my knees I'm in somebody, body And I can't live without it You know, give me something real to fill my body, body And I can't live without it When I'm on my knees I'm in somebody, body Yeah Donde su humilde servidor Les acaba de cantar unas hermosas melodías Sin más preámbulos Nos queda más que presentar la última canción Limonade O Limonada en español Sin más preámbulos 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 Cause I'm feeling low once again You're not here today Just like the only days Cause I'm not doing great Thinking about you all day and day I just want to know if you're okay Cause I'm right here outside for you, babe Can't you let me in? So stress and compress There ain't a waltz in there So let me in and stay So stress and compress Just pray the waltz in there So let me in and stay So stress Just pray the waltz in there So let me in and stay So stress There ain't a waltz in there So let me in and stay Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Muchas gracias, nos vemos luego. Bye.